¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, Fernando Alonso va a sumar dos nuevos tesoros a su museo en Asturias después de correr en el Dakar y bueno, porque como sabemos se está llenando de tesoros su museo personal Fernando Alonso porque como sabemos, el asturiano que terminó de manera muy brillante su primera participación en el Rally Dakar contará en su edificio con dos nuevos objetos top después de unas dunas en las que ha vuelto a dejar claro que lleva el ADN del campeón en su interior bueno, y además el casco de su navegante Marcoma y la Toyota Hilux van rumbo a Asturias y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Fernando Alonso ha completado de manera brillante su primera participación en la reciente edición de 2020 del Rally Dakar y bueno, como sabemos, el piloto español Oriundo Asturias cerró su participación en las dunas más exigentes del mundo como el mejor de los debutantes con un décimo tercer puesto y coleándose a los más grandes en varias etapas de Arabia Saudí bueno, y no se ha ido vacío de ahí porque como sabemos, no solo por la experiencia que también, sino porque físicamente también se lleva se lleva a dos cosas las arenas, cosas top que van directo a su museo en Asturias un museo que de seguida así va a quedarse muy, en poco tiempo, muy pequeño bueno, porque Fernando Alonso se trae a su casa el casco de Marcoma, su copiloto con quien ha compartido todo en esta edición 2020 del Dakar y sin que no habría llegado en las dunas bueno, también se trae, como no podría ser de otra manera su Toyota Hilux, el auto imbatible que terminó siendo derrotado por el Mini del Español Orión de Madrid su compatriota Carlos Sainz con el Mini, el madrileño venció a la automotriz japonesa a un auto que muchos veían, prácticamente todos veían realmente como el dominador y superior en este Dakar bueno, así lo confirmó Fernando Alonso con un mensaje en sus redes sociales un intercambio top top, el casco de Marcoma que se viene al museo sí, y el Toyota también bueno, no será el último casco o auto que pilote Fernando Alonso que acabe teniendo en su respectivo huevo en el museo del Asturiano todo está en ver en qué tipo de vehículo llega si es uno del Mundial de Resistencia o uno de la Fórmula 1 las dos categorías que Alonso tiene en mente para 2021 pero lo primero, eso sí, van a ser la próxima edición 2020 las 500 millas de Indianapolis competición que quiere ganar sí o sí para obtener la triple corona y donde con casi toda probabilidad va a pilotar para la escudería Andretti con motor Honda y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao